Bueno, le doy paso a la doctora Caterina Agroposo, de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, Brasil. Caterina es bibliotecóloga de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, doctora en Comunicación e Información para el programa de posgrado en Comunicación e Información de la misma universidad. Desde 1994 trabaja en el Centro de Procesamiento de Datos de la misma universidad y se dedica a la Gerencia y Administración del Sistema de Automatización, que atiende 32 bibliotecas de universidades. El título de su ponencia es Propuesta de Creación de una Red de Datos Abiertos para la Búsqueda Brasilera. Bienvenida, Caterina. Como ponente, ¿no? Porque también es parte del… Sí. Bueno, mi voz está peor que de mañana. Y mañana estará peor todavía. Bueno, el trabajo que yo voy a presentar, no pude traducir la presentación, por eso la voy a hacer en portuñol. Entonces, es un trabajo de la Red de Datos de Investigación que estamos intentando crear en Brasil. Este grupo de trabajo de la Red de Datos de Investigación está constituido a partir de una convocatoria de la Red Nacional de Investigación de Brasil y el Instituto Brasileiro de Información en Ciencia y Tecnología. Y dos universidades se reunieron para presentar este proyecto. Con investigadores de la área de Ciencia de la Bibliotecología o Ciencia de Información y Ciencia de Computación o Informática, como lo llamen aquí, o Tecnología de la Información. Estos investigadores están vinculados en la Universidad Federal de Rio Grande del Sur al Centro de Documentación y Acerdo Digital de Investigación y al Centro de Procesamiento de Datos. Y los investigadores de la Universidad Federal de Rio Grande del Sur y otros de Rio Grande del Sur son iguales, pero son diferentes. Son provenientes del Centro de Ciencias Computacionales. Entonces, esa convocatoria de la Red Nacional de Investigación pedía que las instituciones se candidatasen a recibir una financiación para poner en práctica un proyecto de Red de Datos de Investigación. Entonces, varias instituciones brasileras, más específicamente ocho, colocaron su propuesta de Red y nosotros la ganamos. Entonces, nuestro objetivo es identificar prácticas de acceso abierto a datos de investigación que a partir de ahora se llamará AADP en Brasil y explorar los escenarios nacionales e internacionales para subsidiar el desarrollo de un sistema de un protótipo de servicio. Los objetivos específicos de este proyecto son identificar las prácticas de AADP en instituciones brasileras, mapear los usuarios y sus necesidades, desarrollar un portal web para reunir la comunidad nacional, levantar servicios y soluciones tecnológicas en este escenario internacional y que pueden ser aplicadas en Brasil, proponer recomendaciones para la creación de repositorios de datos de investigación en instituciones nacionales y su agregación nacionales y su agregación en una red nacional. El proyecto nosotros lo dividimos en cinco etapas. La primera etapa es la identificación de las prácticas de AADP en instituciones brasileras. Antes de presentar el proyecto, nos fuimos a ver lo que ya había registrado los directorios internacionales de repositorios de datos de investigación para ver si encontrábamos las iniciativas nacionales. Y nuestra primera busca fue en R3Data y encontramos solamente seis repositorios brasileros registrados. Entonces, con esa información vimos que era muy poco y que teníamos que hacer más cosas para identificar lo que se hace hoy en Brasil en repositorios de datos de investigación. Entonces, pensamos que tenemos que hacer un cuestionario para que nos permitiera identificar las iniciativas que no están siendo registradas formalmente. Porque sabemos que en todas las universidades hay investigadores que tienen sus propios repositorios de datos de investigación, pero están todos escondidos en sus servidores locales. Con este cuestionario, con esta encuesta, pretendemos identificar algunas características de los repositorios. Ámbito, área temática de abrange, tipo de repositorio, instituciones involucradas, políticas de repositorios, formato de los datos, la interoperabilidad, los metadados utilizados, los software utilizados cuando utilizan alguna cosa, aplicaciones, interfazes y la existencia del ciclo de vida de la investigación. En la segunda etapa, entonces, en verdad, la primera etapa era identificar las iniciativas en Brasil. Como no conseguimos en los directorios, tenemos que hacer el cuestionario que está en la segunda etapa. ¿Qué será? Realizar, entonces, una investigación del tipo survey con los investigadores de las universidades y centros de investigación en todas las áreas del conocimiento. Serán realizadas también entrevistas con pequeños grupos que serán identificados para el protótipo. Y vamos a buscar levantar las percepciones, actitudes, experiencias, necesidades cuanto a disponibilización, acceso y reutilización de datos de investigación. El cuestionario, entonces, abarcará los siguientes tópicos, experiencias en repositorios de ADP, soluciones y prácticas alternativas para almacenamiento y diseminación de datos de investigación, las demandas para incorporación de datos y la identificación de grupos de usuarios para el protótipo. En la tercera etapa, proponemos, entonces, un portal web para reunir esta comunidad. La propuesta es la construcción de un portal web basado en CMS para tornar más ágil la publicación de contenidos de los grupos. Y sobre la arquitectura de información fueron identificados los siguientes requisitos básicos. Informaciones sobre gobernanza, posibilidad de adhesión al portal por la comunidad de investigadores, si ellos tienen interés en participar de una iniciativa de esta, los profesionales bibliotecarios, estudiantes e instituciones. Informaciones sobre estructuración, organización, publicación de grupos que constituirán este portal. Tendríamos también una área de documentación con presentación de publicaciones, documentos, relatorios, entre otros tipos. Y una área destinada a comunicaciones, novedades y eventos relacionados con esta área. La cuarta etapa es un levantamiento de servicios y soluciones tecnológicas. Algunas ya fueron citadas en las dos presentaciones anteriores. Y son las iniciativas del Reino Unido, Estados Unidos, Australia. En guías de recomendaciones de mejores prácticas para implementación de servicios de datos de investigación, también levantamos algunas experiencias, como la OCLC, Educase y el proyecto DataShare. La quinta etapa son recomendaciones para repositorios y su agregación a una red de investigación nacional. Esta etapa será realizada a partir de los requisitos, funcionalidades y tecnologías identificadas en la primera etapa, segunda y cuarta etapa de este proyecto. Justo colocados también con la creación de una red de participantes y de conocimientos en ADP, que hace parte de la etapa tres. El protótipo de repositorio deberá ser desarrollado a partir de softwares de repositorios adoptados internacionalmente. Por ahora estamos estudiando TheSpace y Dataverse. Bueno, para terminar, el trabajo de este grupo se encuentra en una fase preliminar porque nosotros presentamos nuestra propuesta, hicieron la evaluación, divulgaron el ganador de la propuesta y estamos en tratativas de firmar el convenio, firmar los contratos. Pero nosotros ya empezamos a trabajar porque es en un plazo de diez meses, tenemos que presentar todo esto. El protótipo, las recomendaciones, el estudio de software para recomendado, el estudio de metadatos, escoger la comunidad que irá a participar del protótipo, cuáles son las áreas de conocimiento que participarán del protótipo. Entonces, al final de este trabajo, después de diez meses, tendremos un portal web de forma a reunir la comunidad interesada en este tema, abriendo espacios para discusiones de las necesidades individuales y colectivas para almacenamiento de datos de investigación. Pretendemos presentar una metodología para implementación de uno o más protótipos de repositorios de acceso abierto a datos de investigación y un protótipo de agregador de datos, de agregador de repositorio de datos con implementación de protocolos OIPMH o similares que propicien la cosecha y reunión de los datos en una única base de datos. Porque este es el objetivo de este proyecto mayor, que será un proyecto brasileño, es no solo dar directrices para quien quiere crear sus repositorios, siempre basados en criterios internacionales, como también crear un agregador de repositorios nacionales a nivel de Brasil. Bueno, gracias.